hola hola amigos aventureros cómo están acompáñenme en hacer un tourcito pequeño vamos a ir a sortear unas montañas por ahí la verdad es que esto es muy improvisado tenía muchísimas ganas de salir a andar en moto no salgo en moto desde hace como de como un mes prácticamente por situaciones de salud y otras cosas que bueno ya les comenté en los vídeos anteriores que me pasó y pues ahorita que retomamos estas estas rutas decidí pues improvisar un poquito agarre google maps y me diseñé una ruta sencillita y pues acompáñenme a disfrutar de esta aventura y amigos esta aventura nos va a llevar por las montañas de la carpintera estoy cogiendo ruta entre san jose y patará para comunicarme con la ruta que va hasta corralillo de cartago sin embargo no voy directo hasta corralillo sino que voy tomando rutas ahí alternas como dije es algo improvisado voy poniendo puntos en google maps que según yo me van a hacer llevar hasta la ruta adecuada por eso es que no les puedo decir como cojan este camino hagan esto si voy a dejar en la descripción del vídeo el recorrido como tal en wikilabs que hice para que por si gustan hacerlo pues la puedan hacer la verdad es que la ruta es mixta la intención mía es probar llanta porque le compré una llanta de un poquito más de lastre a la moto para que pueda disfrutar de estos terrenos con más tranquilidad porque recuerden anteriormente que la moto bueno yo sufría mucho y la moto también porque no tenía agarre como tal entonces bueno aquí estábamos disfrutando con este terreno un poquito de lastre y bueno como ven ahí empezando a brincar las llantas porque el terreno no es parejo como tal entonces ahí vamos probando y aquí estábamos llegando a una piedra muy famosa la piedra del perezoso y bueno los reto a ver si a ustedes les parece que tiene forma de perezoso en mi opinión si la tiene y bueno vamos a ver qué opinan ustedes y es que bueno no sé cómo explicarles pero es que vean vean pongan en atención a la piedra en cierto modo tiene cara de perezoso pero también puedo ver un perezoso como acostado en la piedra la verdad bueno no sé si es mi imaginación pero vean ustedes a mí sí se me parece a un perezoso y bueno como tal por eso la llaman la piedra del perezoso entonces pueden para guiarse con la ruta poner la piedra del perezoso y van a encontrarse este camino que es el que estoy haciendo para ir hasta cartago que es el objetivo número uno pero sorteando estas montañas de la carpintera que la verdad nos van a ir dando un paisaje y una ruta espectacular y bueno amigos algo que tengo que explicarles que tal vez no lo he mencionado hasta el momento es que prácticamente desde que arranqué el video se me dañó el micrófono entonces en parte se escuche como acá muy a fondo entonces la verdad me tocó hacer todo la voz en off y pues perdí un poquito la decencia que una mariposa morfo que bueno bueno bonito de ver es algo muy común en costa rica encontrar esa mariposa en especial en estas zonas montañosas como en el terreno y es como un asfalto viejo entonces por lo menos en esta parte entonces hay partes donde si está puro lastre muy bonito acá en esta zona de perezoso pero este bueno nos encontramos a este artista si lo vieron bien iba con el cigarro en la boca y el casco en el codo excelente pero bueno este lo importante es disfrutar de la ruta el paisaje y vamos a obtener una vista súper buena entonces para aclararles el audio está trucado por así decirlo porque lamentablemente se me dañó el micrófono y no sé qué fue exactamente lo que sucedió porque en ocasiones grababa y en ocasiones no grababa muy bajo entonces tengo que hacer pruebas para revisar qué fue lo que sucedió pero bueno aquí estábamos disfrutando de esta aventura entonces lo que estábamos haciendo era ir haciendo puntos como les mencioné aquí puse por ejemplo el rancho rancho no sino restaurante el pisote entonces iba jugando con eso entonces iba poniéndole bueno ahora quiero ir hasta tal lugar para ver si ven como en esta parte estoy valorando la ruta a ver si voy perdido o no y de acuerdo con eso y bueno aprovechando que había llegado al punto también quiero mostrarles la llanta que le compré a la moto a jade marca moto moto x o motox si no me equivoco así se pronuncia y bueno este es el problema y tal vez es que la llanta de la antena no la logré conseguir entonces por el momento me la estoy jugando con la llanta original y la llanta trasera con taco por lo menos para probar este tipo de terrenos que creo que la verdad es funcional si siento que me brinco un poquito la dirección no sé por qué pero este el agarre que tiene es súper bueno y bueno ya tenemos vista un poquito de san jose vamos a vamos a subir un poquito más para darle una mejor panorama a esta vista tan espectacular que tenemos acá creo que está perfecto para que puedan apreciar la vista que tenemos por acá te invito a suscribirte a mi canal y a darle clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas de próximos vídeos y bueno amigos tal vez con la gopro no se aprecie muy bien pero todo eso que se logra ver que estoy señalando es san jose como tal y las montañas de allá tendrían que ser el volcán barba y el volcán poas porque estamos viendo hacia occidente por así decirlo vean qué vista más espectacular y lo más impresionante de todo es que apenas estamos empezando a subir y ya tenemos este panorama tan tan hermoso la verdad es que que he sorprendido de esta vista tan espectacular en esta ruta que estamos haciendo el día de hoy bueno aquí vamos intentando probar el drone con el seguimiento que la verdad es una toma que me encanta sé que no necesariamente queda así súper bien pero bueno la verdad es que me gusta mucho y esta parte acá por estos pinos me gustaba muchísimo y vamos a empezar a hacer las rampas más difíciles de todo este recorrido que son unos cuantos codos la verdad tampoco es súper complicado si lo notan vamos un poquito en esta parte con una elevación fuerte pero la verdad es que estábamos dándolo lo mejor y como pueden ver en realidad la ruta está muy sencilla eso sí mucha piedrita suelta entonces eso hacía que se complicara un poquito más y con estos codos lo importante era que no venían carros bajando entonces se tomaban con calma y tranquilidad y la verdad es que la ruta así lo permitía vean ustedes qué buena vista y con esto pues estábamos muy próximos a terminar el ascenso en este cruce hasta Corralillo de Cartago tengan presente verdad que no iba a ir hasta Corralillo como tal sino que más bien ahí ya nos íbamos a desviar volver a poner google maps para ver qué ruta tomar para dirigirnos hacia Cartago que ese era el objetivo final como tal te invito a suscribirte a mi canal y a darle click a la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos y bueno ya aquí estamos por fin en asfalto esta primera parte de asfalto la ruta en sí va a ir alternándose entre asfalto y lastre y bueno ya que más bien tenemos una vista del volcán volcán irazú aquel es el volcán irazú y un poquito de cartago recordar nuevamente vamos para cartago pero nos vamos inventando la ruta la verdad entonces esta ruta fue hecha a punta de google maps de algunas conversaciones que tuve con el compañero Anthony que en anteriores ocasiones me ha acompañado en videos por acá les dejo uno el último que hicimos que fue a la ruta del quexal parte de la ruta del quexal no la hicimos toda y bueno él me dio una idea de cómo hacer esta ruta sin embargo bueno iba también a la exploración probando que caminos tomar que nos hiciera pues atractiva esta experiencia recorriendo estos caminos tan bonitos que tenemos acá en Costa Rica ya al fondo una quema súper importante y bueno estos son los últimos días de verano y ya pues estábamos próximos a entrar a mayo más bien también aprovecho para darle gracias a todos porque ya llegamos a 1800 suscriptores la verdad es que estoy muy muy contento recordar que los videos salen cada 15 días ya pues por la situación familiar que vivo yo y por el trabajo en especial más que todo eso me impide estar haciendo videos todas las semanas entonces ahora actualmente lo estamos manejando así cada 15 días para que estén atentos y bueno aquí estábamos descendiendo casi llegando a Corralillo la verdad es que yo esta ruta sinceramente nunca nunca la he hecho y como ven ustedes pues está bien asfaltada y pues si es con mucha curva por medio pero la verdad es que está súper interesante voy a ver si tal vez más adelante hago una ruta por acá viendo Google Maps me di cuenta de que uno puede por ejemplo entrar por la zona de Casamata en el Cerro de la Muerte y dar hasta Acerí por ahí entonces voy a ver si más adelante hago una ruta de estas ya más que todo teniendo en cuenta que estamos en temporada de lluvias y hace que se complique un poquito meternos en en lastre o en barro cuando yo no soy experto en esa materia entonces no somos expertos mejor evitemosla pero la verdad es que este pues viendo el mapa la ruta si se ve muy muy bonita y viendo el paisaje que se muestra creo que vale la pena compartirla con ustedes para que también conozcan más que todas las personas que ven estos videos que no lo son de Costa Rica ya aquí nos estábamos desviando vean la ruta vean cómo cambia el tipo de camino el que estábamos haciendo la verdad es que a partir de aquí vamos a hacer un ascenso fuerte nuevamente porque estábamos como por decirlo en la cara de espaldas a Cartago entonces ahora volvíamos a subir el cerro para ya coronar el cerro y empezar a hacer el descenso para llegar hasta Cartago entonces tenemos que subir toda esta montaña vean qué bonito el paisaje estos pinos tan bonitos la verdad es que me trajo muchos recuerdos más que todo de las rutas por ejemplo del volcán Irasú en Prusia o en en el parque del en monte monte la cruz en heredia que por cierto si no han visto ese video aquí arriba en la pantalla se los dejo la verdad es que son zonas muy muy bonitas y bueno ya aquí estábamos entrando en esa mezcla donde ya se empieza a perder el lastre el asfalto vean que todavía vamos con asfalto pero cada vez va perdiendo la la calidad del asfalto como tal todavía me sorprendió que este como tal a pesar de que ya habíamos ingresado bastante dentro de este camino se mantenía asfaltada en la ruta sin embargo bueno próximamente ya aquí vamos a entrar al astre de verdad y donde la experiencia que tengo que es mínima se iba a poner a prueba y con esto pues estamos terminando esta aventura espero les haya gustado ya saben el próximo video dentro de 15 días así que nos vemos en una próxima aventura gracias por acompañarme en esta aventura aquí te dejo otros vídeos por si gusta seguir conociendo un poquito más de mis experiencias recuerda si te gusta el vídeo no olvides de darle like suscribirte y compartir nos vemos en una próxima aventura me brincó